Trabajaba en la Universidad de Costa Rica, en el año 95 fue a la Universidad de Montero también, a hacer una maestría de ciencias de los alimentos, y luego hizo su doctorado en la misma universidad, ha trabajado, trabajó y sigue trabajando con uno de los grupos con los cuales nos hemos vinculado más en la Universidad de Montero, en ese grupo del profesor y su trabajo se ha enfocado principalmente en frutas y vegetales, más en frutas que vegetales y en análisis, es de nuestra gran realidad acá en la Universidad de Costa Rica, muy activa en investigación, en docencia también, en la ciudad de Montero y para los niveles, con la Universidad de Costa Rica, muy efectiva en la divulgación, porque era la situación en las instituciones internacionales y con el resultado de su investigación. no, 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 no. Más que todo, diferentes genotipos aprovechando la riqueza de la biodiversidad en Costa Rica. Entonces, como dijo Víctor, siempre hemos trabajado muy en conjunto con la Universidad de Moya y ha sido siempre un trabajo colaborativo y mirándonos a los ojos, como dice Víctor siempre, de todo. Entonces, como eran, estos son los diferentes frutos con los que hemos trabajado. Iniciamos con la pitaya, papaya, zapote, después fojote guanábana, después el fruto del marañón y después, últimamente hemos trabajado con palmas. La pitaya, inicialmente, entonces, nos interesó, el grupo de Alemania, estaban trabajando con cartaces, más que todo con el fin de elaborar ingredientes colorantes para la sustitución de colorantes artificiales. Y, como verán, la pitaya se ha relacionado con muchos beneficios para la salud. Y esa fue una de las motivaciones para trabajar, en aquel momento todavía no se había tanto en cuanto a los efectos positivos para la salud, pero en ese momento fue una de las motivaciones para comenzar a trabajar con la pitaya. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue estudios de caracterización de los diferentes genotipos que teníamos en el país, estudios de desarrollo de los frutos en la planta, en cómo eran de los diferentes genotipos, tenían diferentes perfiles de betalaínas, que son los pigmentos que vamos a encontrar en el fruto de la pitaya. También se comportaban diferente en los procesos de maduración, pero la identificación de estos materiales era muy empírica. Entonces, ya ahora el grupo de Victor, que va a hablar más adelante de eso, está tratando de identificar mejor estos materiales. Entonces, los principales pigmentos que encontramos son la metanina, la filoactina y la hilo serenina, pero como verán ustedes, cambian los perfiles en los diferentes materiales que tenemos y esto tiene un efecto también en el color, porque eventualmente tendría un efecto en la estandarización para el procesamiento. Después también, entonces, aprovechamos pensando en todos los productos de desecho del procesamiento. Entonces, caracterizamos el aceite de la semilla. Había una empresa, esto fue financiado por una empresa de cosméticos que estaba interesada en la extracción de los colorantes, pues inclusive las semillas tenían potencial, por ejemplo, para peeling. Y un estudio que fue muy interesante, porque el musílago es difícil de procesar, que fue el desarrollado con nosotros por Schmeier, que fue una maceración enzimática en frío, con el problema que tuvimos que las enzimas traen beta glucosidasas, entonces nos hidrolizaba el azúcar rápidamente, entonces nos daba una decoloración muy rápida, decoloración no la llamaría, sino un cambio de decoloración por la hidrólisis del azúcar. Esto al final lo que me resultaba era una baja estabilidad del concentrado, porque para poder hacer el concentrado teníamos que hacer la maceración enzimática. Entonces aquí ustedes pueden ver la diferencia entre el color de lo que sería la pulpa del concentrado y también la pulpa tenía más estabilidad que el concentrado en diferentes condiciones de almacenamiento. Y lo que hicimos fue aplicar los diferentes productos. Sí, siempre tienen la desventaja los colorantes naturales que son menos estables que los colorantes artificiales. Y si trabajamos con el concentrado también tenemos que tener ese cuidado. Entonces se piensa más que todo la aplicación en productos de corta vida útil, como son productos de repostería, en helados o en productos lácteos también se demostra la bastante estabilidad, o productos con un bajo A.W. Después la papaya fue otro de los productos en los que nos interesamos. Comenzamos con la papaya, fue una época en que nos visitó el profesor Steven Schwartz. Estábamos interesados en carotenoides en ese momento. Tenemos un técnico de laboratorio que tiene las manos amarillas. Y resulta que él lo que come es papaya todas las mañanas con un poco de aceite. Entonces la absorción es muy alta. Hicimos un estudio preliminar, vimos que había cierto grado de isomerización. Entonces pensamos, debido a estudios previos de mango, que los carotenoides podían estar depositados en plazos lóbulos. Entonces eso nos llevó a trabajar con la papaya. Además de que en Costa Rica contamos con variedades interesantes. Ahora para esta presentación vengo de participar en NERIA, un congreso de papaya que Jorge muy amablemente me invitó. Y una de las diapositivas ponía a la papaya como una de las terceras frutas más nutritivas. Entonces quise compararlo con la manzana por el famoso dicho de One apple a day keeps the doctor away. Y cuando comparé, la papaya le ganaba a la manzana en todos los vitaminas y minerales más importantes. Otra cosa que me llamó la atención es que cuando hacía la búsqueda, si uno pone manzana, sale jugo, néctar, todo lo que quieran, variedades de manzana. Papaya sale solo papaya. Entonces ahí se ve que hemos fallado nosotros. Entonces, como verán, aquí son algunos de los materiales que evaluamos. Hay más, pero estos eran los que en un momento el investigador que se encarga del mejoramiento, Eric Mora, nos ayudó a producir. En general, hicimos estudios, por ejemplo, correlacionando el parámetro de color con el contenido de carotenoides, donde vimos la correlación, y también el perfil de carotenoides de los diferentes materiales de papaya. Y lo que es interesante en este caso es que la diferencia entre la papaya amarilla y la papaya roja es que la papaya roja tiene el hipopeno. Entonces a eso se debe la diferencia de color entre papaya amarilla y papaya roja. Después, otro de los estudios que hicimos, porque, como les mencioné antes, notamos que había cierto grado de isomerización en los carotenoides de la papaya. Entonces, dijimos, debe estar depositado en una forma en que es más susceptible para que se dé esa isomerización. Entonces hicimos los estudios de microscopía. Y en estos estudios de microscopía ya vimos que gran parte de los carotenoides, bueno, el beta caroteno, se encuentra, beta caroteno y quitostatina, se encuentran depositados en forma de glóbulos, que es esto que veníamos acá, y parcialmente tubular. Entonces estas son formas de deposición. Esta es líquido cristalina y esta es líquida. El hipopeno lo vamos a encontrar en forma cristalina, en la papaya, en el tomate, vamos a encontrar el hipopeno en forma cristalina, y de igual forma en la zanahoria. Entonces, la hipótesis era que al estar los carotenoides en forma cristalina, eran menos biodisponibles que los que se encuentran en forma disueltos o en la deposición líquido cristalina. Otro aspecto también interesante es que, por ejemplo, los cristales del hipopeno de la papaya eran de menor tamaño que los cristales del hipopeno del tomate. Entonces, esto también nos hacía creer que la biodisponibilidad del hipopeno de la papaya iba a ser mayor que el del tomate. Entonces, hicimos un estudio en humanos, y efectivamente, al consumir papaya cruda y tomate crudo, o papaya cruda y zanahoria cruda, había mayor absorción del hipopeno al consumir papaya que al consumir tomate, o mayor absorción de beta caroteno al consumir papaya que al consumir tomate o zanahoria. Hay que considerar que este estudio se hizo con materiales crudos. Si se hubiera cocinado la zanahoria, los resultados ya serían diferentes. Después, otro fruto con el que trabajamos fue con zapote. Zapote es muy interesante porque tiene ceto carotenoides que exclusivamente se encuentran en el zapote. Y igual que en el caso anterior, lo que hicimos fue aprovechar la biodiversidad que tenemos y caracterizarlos. Entonces, ahí encontramos diferencias en los perfiles, que es lo que va a determinar las diferencias de color. Y también pudimos notar la absorción de los ceto carotenoides del zapote en sangre. Igual, seguimos evaluando las formas de deposición de los ceto carotenoides del zapote. Y también se encuentran parcialmente en fórmula liposoluble, en glóbulos, o en tubular líquido cristalino. En los ceto carotenoides del zapote, más conocidos, bueno, son la zapote satina y la criptocapsina. Y otras fuentes de ceto carotenoides son el chile y el salmón. Entonces, lo que hicimos fue comparar la bioaccesibilidad de estos tres materiales. Entonces, lo que se hizo fue un proceso de agregó aceite y de cocción para mejorar la bioaccesibilidad. Bioaccesibilidad se define, es un proceso in vitro que hacemos para ver, simular el proceso digestivo hasta la formación de misedas. Entonces, aquí observamos que la absorción de capsatina del chile aumenta con la cocción, es mayor que los de zapote. En el caso de zapote, también aumenta con la cocción, lo que no sucede con el salmón. Posiblemente por la precipitación de proteínas y la matriz en que se encuentran estos ceto carotenoides en el salmón. Después, en cuanto al focote y a la guanábana, en realidad hemos hecho muy pocos estudios, lo que hicimos fue una caracterización de compuestos femenólicos. En el caso del focote, lo que encontramos fue cantidades importantes de diversitina, o es uno de los principales componentes. En el caso de la guanábana, encontramos ácidos clorogénicos y derivados del ácido fumárico. Pero como les digo, estos estudios son los únicos que hemos hecho por ahora y no hemos visto variedades. En cuanto al marañón, lo mismo, valoramos, siempre nos vamos por colores, como podrán ver. Entonces, valoramos tres materiales con tres colores diferentes. Esperábamos diferencias en el perfil de carotenoides. En realidad no fue así. El perfil de carotenoides es muy similar entre los tres materiales, siendo el alfa caroteno y el beta caroteno los más importantes. Y la diferencia de color se debe a la presencia de una oceanina. En el marañón. En el marañón, las concentraciones de carotenoides son relativamente bajas. Se consideran más bien como una fuente complementaria como precursor de vitamina A y también que se puede aprovechar como producto de desecho en la industria, ya que lo que más nos interesa en este caso es lo que conocemos como el fruto seco, la sembranera es el fruto. Después entonces pasamos a las palmas, ya que estábamos interesados en carotenoides, ahora van a ver como la historia va cambiando. Y siempre enfocados en deposición. El pejibaya es un fruto muy interesante porque tiene un alto contenido de anidón, alto contenido de grasa, y era un alimento importante en las poblaciones indígenas antes de que llegaran los españoles. Lo más interesante, bueno también aquí sí evaluamos diferentes materiales, y lo más valioso del estudio del pejibaya es el alto contenido de carotenoides que tiene, que son precursores de vitamina A. Y otro aspecto interesante es que al ser un fruto con tanto contenido de lípidos, esperábamos que estuviera, o esperábamos que haya una muy alta biodisponibilidad, ya que se van a encontrar los carotenoides en solubles en los glóbulos. Y efectivamente cuando hicimos el estudio de microscopía, aquí es donde, eso fue lo que observamos, por lo que esperamos que esta sea la forma de deposición. Todavía nos falta un estudio de humanos importante como para poder, ya con varios participantes, se hizo un estudio preliminar, pero falta hacer un estudio de humanos ya más amplio para ver la biodisponibilidad. Es importante considerar que el contenido de grasa en el fruto es suficiente como para que la concentración de carotenoides se encuentre en forma solida. Después entonces, pasamos a los, a la palma aceitera, pero focándonos en la palma americana. Bueno, comparando los dos materiales. Entonces como verán, también tenemos una gran diversidad de materiales, una empresa nos ayudó con estos materiales. Entonces aquí tenemos materiales de, 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 de solerífera, de América, y estos serían los africanos, los, los guinesis, y algunos híbridos que, que, que fueron desarrollados por, por la empresa. Bueno, algo que me faltó decir del, del, del pejibaya, es que, eh, en, en la concentración de carotenoides, con 200 gramos del consumo del fruto, ya se puede cubrir la dosis diaria de la caroteno. Entonces, eh, con esto se hizo caracterización. Entonces, igual, es una fuente muy importante de precursores de, de vitamina A. y, eh, hay mucha variabilidad, eso sí. Eh, y, eh, cuando se calcula la, las, eh, la, la, los equivalentes de retinol, eh, para, para ver si cubre la dosis diaria, se hace generalmente en una relación de 12 a 1. Entonces, eh, considerando esta relación de 12 a 1, eh, por gramo, es decir, eh, en promedio, eh, los frutos de la carotenoides estarían con un, con 93, con 93 microgramos, eh, VAR. Eh, la dosis, eh, requerida diaria, para mujeres está como en 700, y en hombres como en 900. O sea que con 10 gramos, ya cubrimos la dosis. Y esto es considerado una relación de 12 a 1 en la conversión de, eh, de los precursores de vitamina A a equivalentes de retinol. Considerando que es un aceite y ya viene libre de matriz, entonces se podría considerar como un suplemento. Un suplemento la relación sería de 2 a 1. Entonces, eso quiere decir que con 2 gramos, ya podríamos cubrir la dosis. O sea que no tendríamos que comprar suplementos, sino una cucharada de aceite. Mientras no sea, eh, repinado, ¿verdad? Entonces, eh, en este estudio se caracterizó, eh, el perfil lipídico de, eh, del poquito o de la, o de la pulpa. Entonces, como pueden ver, en el caso de la pulpa, eh, tenemos un mayor contenido de, de poliinsaturados. Ahora, el otro, eh, acrocomia, no voy a hablar, no voy a hablar sobre acrocomia, porque en Cristo, que viene de la Universidad de Apoño, se va a enfocar específicamente en el caso de, de acrocomia. Entonces, eh, como verán, eh, han participado muchas personas en estos estudios. Y, eh, lo que hemos tenido es un intercambio muy importante de estudiantes, eh, costarricenses yendo a Alemania, o estudiantes, eh, alemanes viniendo a Costa Rica, o también de profesores. Entonces, eh. Bueno, gracias. Tres minutos, por favor. No, para todos. Bueno, Patricia, gracias. Congratulaciones por tu trabajo, muy bien. Con carotenoides, eh, el potencial es muy alto, solo que hay que darle el debido procesamiento para aprovecharlo, en cuanto a Pejiballe, y en los tres, pero Cristo, después voy a hablar de acrocomia. Después está el, el, el otro aspecto, no sé si Cristo va a hablar de eso después, eh, que es, eh, como hay tanta campaña en contra del aceite de palma, entonces, eh, si se encuentra una, una fuente alternativa, características similares, entonces, económicamente tendría un gran potencial, siempre y cuando sea una agricultura de buenas prácticas y responsable. Como, como otra imagen. Y, eh, carotenoides, si hay un alto potencial. Por relación a ese mismo tema de la palma, me llama la atención, porque casualmente cuando dice mala fama, el aceite de palma, es por el ácido palmito, pero eso es el aceite procesado, pero por ejemplo a mí me llamó la atención en Brasil, en el nordeste, usan polio de verde, pero ese es crudo, ese no es lo mismo, pero estamos hablando del aceite procesado y el aceite crudo, el aceite crudo tiene muchas bondades, o un altísimo proteño de galorenoides que lo usan para las preparaciones de menores de, ¿ve? Eh, entonces la idea, la aplicación es educación, o sea, quizás promoción del uso del aceite crudo, ¿ve? Eh, antes que el aceite procesado en términos del aceite de palma. Ahí habría que ver ya las aplicaciones tecnológicas. Claro, pero ahora, hay palmas y palma, por ejemplo, eh, la yesenia batahuá, que hay muchas entre Colombia y Panamá, que es la, yo lo que les voy a ver también en Brasil, la yesenia batahuá, el contenido de ácido oleico es mayor que el aceite de oliva, y no tiene casi ácido palmífico, o sea, que cuando se habla de aceite de palma, no se debe de generalizar, hay que especificar, ¿ve? Porque la yesenia batahuá, que más en Colombia se le llama mil pesos, por el valor que tiene para la región, ¿ve? Sí, bueno, hemos hablado bastante de este punto de la importancia de las colomeras y de las colomeras en América Latina. Yo siempre me acuerdo que la última planta que entró en el food chain, en la cadena alimentaria mundial, con un impacto muy grande, es la pula de la azahí, que es considerada un superfood, y tenemos en América el terpe precatórea, en Berú, espalhada por toda la región latónica, el terpe precatórea, que posiblemente, conversaba ayer con Rogalski, posiblemente sea el mismo que es el terpe olerasia de la Mata Atlántica, no creo que hay diferencias expresivas. Entonces, hay el terpe olerasia, hay el terpe precatórea, hay el terpe etnis, un potencial extraordinario de producción de polifenoles, endocianinas, de altísimo valor. Creo que, yo estoy convencido que las palmeras en América Latina son algo extraordinario, un potencial extraordinario para hacer programas de modificación, de preparamiento y con la producción extraordinaria de productos. Y además, yo siempre digo que en términos de cambios climáticos, las palmeras tienen una resiliencia psicológica extraordinaria. Estamos perdiendo un tiempo precioso, con las palmeras neopropicales en toda América Latina, con una variabilidad de especies, de géneros y una variedad intraspecífica, intraspecífica, extraordinaria. No, yo quisiera saber si en el caso del Bocote y del Teruval estudiaron por la parte ¿que en los contenidos cargote nobles? Bocote. Bocote, no. Bocote, no. Si por la parte estudiaron la cáscara y la pulpa o. Bocote, sí. pero no hicimos cálculo de madres ¿y en el periballe ¿cómo está esta relación entre la cáscara y la pulpa? no hicimos básicamente pulpa yo le he estudiado la cáscara y la pulpa la cáscara tiene como tres veces más que la pulpa por eso yo recomiendo que el periballe se coma con cáscara con cáscara es tres veces más si mezcla cáscara y pulpa que pulpa solo ahora hay que ver biodigestibilidad factores antinutricionales no es problema porque se come cocido el periballe no se come crudo entonces los factores antinutricionales que son inhibidores de cina y todo eso se minimiza mucho pero si tiene tres veces más cuando se come con la cáscara que cuando cuando también estaba con los que está con la pulpa ahora hay que ver la biodigestibilidad del que está en la cáscara no 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 cuidado eso pero sería interesante por ejemplo en una harina yo recomiendo que la harina sea con cáscara no solo la pulpa porque tiene más si creo que eso eso aquí en el cita lo desarrollaron lo desarrollaron en la harina pero ahí si afectaban los factores antinutricionales y había como un asunto de duda sobre cristales de oxalato también entonces eso es lo que habría que todavía estudiar más entonces yo recomiendo que para hacer una harina primero se cocine y después se haga la harina